El arranque del calendario académico 2024 en el departamento de Luvila, a excepción de Neiva y Pitalito, ha dejado al descubierto un panorama educativo desafiante, marcado por serias carencias de infraestructura, según alerta la Asociación de Institutores Huilenses. Con un total de 115 mil estudiantes embarcándose en el nuevo año escolar, las condiciones de los colegios en las áreas rural y urbana de Luvila reflejan un patrón de abandono.